La parasitosis engloba todas las enfermedades causadas por un parásito. Los parásitos son organismos cuya supervivencia y desarrollo depende de un huésped que los albergue. La atenía o solitaria es uno de los parásitos que podemos ingerir a través de algunos alimentos. Se aloja en el intestino y puede alcanzar varios metros de longitud. Provoca calambres intestinales, náuseas, trastornos del tránsito intestinal y del apetito, mareos, dolor de cabeza, debilidad y picor en la zona del ano. El tratamiento consiste en el consumo de medicamentos antiparasitantes o vermicidas. El ácaro de las arenas es un insecto microscópico que causa una enfermedad cutánea. Provoca picor, erupción cutánea y aparece en líneas delgadas similares al trazado de un lápiz. El tratamiento consiste en consumir medicamentos y aplicar cremas. Los piojos son insectos pequeños que viven en la piel que cubre la parte superior de la cabeza. Los huevos oliendo son pequeñas motitas blancas que se quedan pegados al pelo. Estas son difíciles de retirar. Provoca un picor intenso en el cuero cabelludo y protuberancias pequeñas y rojas en la cabeza, cuello y hombros. El tratamiento consiste en aplicar lesiones y champús que contienen permetrina. Además es necesario retirar los piojos con un peino especial llamado lembrera. La lombriz intestinal proviene de la poca higiene y es más frecuente en niños. Provoca dolores de estómago, falta del apetito, debilidad, rechinido de dientes al dormir y diarrea a su extrañimiento. El tratamiento consiste en el consumo de medicamentos. Las garrapatas son insectos que pueden ser tan grandes como un borrador de lápiz o tan pequeñas que sea casi imposible verlas. Provoca detención de la respiración, ampollas, arpullido, movimientos descoordinados, debilidad y dolor en la zona donde se sitúa la garrapata. El tratamiento consiste en medicamentos para la picadura y en extraer la garrapata. El tratamiento consiste en medicamentos para la picadura y en extraer la garrapata.